¡Hola, hola, hola! Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos... Maximiliano Braun y Luján Cuica. Y esta semana volvemos a hablar de Twitter. ¿Cuántas veces hablamos de Twitter este año? La verdad que bastantes veces, pero siempre superan nuestras expectativas. Nuestro querido Elon Musk siempre hace algo que decimos... Spoiler. Este programa puede quedar viejo mañana. Musk avanza tanto, cambia, va, viene, vuelve, que ya no sabemos a dónde va a llegar con... Uy, dije Twitter al comenzar. X. X. Pero si decimos X, mucha gente se queda pensando de qué estamos hablando. De hecho, ellos mismos se nominan como X, anteriormente Twitter. Nosotros decimos Twitter, actualmente X. En tu cara, Musk. ¿Qué es lo que pasó con Twitter esta semana? Algo que seguramente impacte en todas las personas usuarias de esta red social. X, Twitter, como le quieras llamar. Ya no podemos decir la del pajarito porque hasta el pajarito le han quitado. Pero en conversaciones que ha tenido por estos días Elon Musk y como al pasar ha deslizado la posibilidad de empezar a cobrar a sus usuarios. Y no solo aquellos de la categoría premium. Cobrar. ¿Tenés una cuenta en Twitter? Sí. ¿En X? Sí, tengo. Yo también. ¿Tendremos que pagar ahora? Supuestamente todos tendríamos que pagar. Pero, más que todo, por anuncios. Twitter va a empezar a fomentar los anuncios. No está del todo claro. Como siempre en estas ideas iniciales. Recordemos que así surgió la compra de Twitter. Sí. Musk peleándose con los anteriores dueños de Twitter. Y un día, en caliente, les dice, les voy a pagar. Les voy a pagar 420 dólares por acción. ¿Cuántas acciones tienen? Calculador, hermano. 44 mil millones de dólares. De hecho, eso fue lo que terminó pagando. Casi el mismo monto de la última toma de deuda de nuestro país ante el FMI. Una suma exorbitante. Recordemos, en esta novela también, que después de haber hecho este acto de fanfarronería, dijo, no, mejor no, porque tienen muchos bots, porque las cuentas no son tan activas. Le iniciaron una demanda, sabía que la iba a perder. Y el FMI terminó pagando todos los dolaritos que había prometido. En ese camino, idas y vueltas. Hecho a más de la mitad de la plantilla de su personal. En los últimos meses se han caído sus ingresos publicitarios. Estos datos brindados por él mismo en la mitad. O sea, de lo que él cobraba en ingreso publicidad, hoy está cobrando la mitad. Y no es la anterior gestión, la gestión más. En el medio, la falta de controles. Porque al echar a su personal, si antes tenía pocos filtros y poco control y poca moderación. Ahora menos que menos. Ahora menos que menos. En estas idas y vueltas, aprobado. Recordamos también que una de las cosas que probó es empezar a cobrar por la verificación. Hasta ahí venía bastante bien la cosa. Sí, venía. Uno paraba y te verificaban. Además tenían distintas clases de verificaciones. Como que uno elegía la dorada, la azul. Como que uno tenía ahí como para elegir, para tantear cuál le guste y cuál es más accesible. El problema de estas verificaciones es que como no tenía personal humano para que haga la tarea, la empezó a hacer un automatismo. Y ahí aparecieron otros problemas porque hay gente que dijo, bueno, voy a registrar una cuenta que se llame Jesús. Y de hecho, se verificaron cuentas de personas que no existen, de nombres de fantasía, de nombres que tenían otras personas. De famosos, pero no las registraron sus propios famosos. Las registraron otras personas que usaron sus nombres. Porque simplemente con pagar los pocos dólares que te pedían era suficiente. Si hay algo que ha perdido X Twitter en la actualidad es credibilidad. Si hay algo que ha influido en la construcción del nombre de Musk es que hasta el momento de la compra de Twitter, todo el mundo lo reconocía como un empresario exitoso, que todo lo que tocaba volvía oro, que hacía buenos negocios, eso desde octubre de 2022, parece que hace 100 años. Sí, no, parece mucho. Un año hace que sucedió esto, ya está puesto en duda y la gente ya discute qué tan talentoso, qué tan efectivo en los negocios es. No le encuentra la vuelta, no le encuentra la vuelta a X y aparentemente entre, y tomamos con pinzas esto porque uno diría, son las declaraciones del dueño. Sí, sin embargo, estas declaraciones hoy pueden ser una cosa, mañana otra. Ha declarado que empezaría a cobrar. Por anuncios sí es una posibilidad, pero la otra es directamente una suscripción. Todo el mundo tiene que pagar. En lo que ha adelantado, es diciendo, va a ser muy poquito. Sí, no sé, no sé qué tan poquito sería, porque primero por un lado dijo que va a empezar a cobrar a todos los usuarios. Y por otro lado puso tres categorías, tres tipos de planes para pagar. Que por ejemplo, el básico, vos pagás, pero ves todos los anuncios. Medio raro. Es un doble cobro. Sí, es pago y veo anuncios. El otro plan, que era un plan así medio, plan estándar, vos pagás, pero ves la mitad de anuncios que veo un plan básico. Y después está el premium, que directamente no ves ningún anuncio, pero pagás una suma bastante carísima. Y teniendo en cuenta de cómo está la situación del país en Argentina, es imposible. Agrego otro dato más. Casi independiente de la situación del país. Y que tiene que ver con nuestra cultura local. Si bien en otra época, porque todavía no estábamos tan acostumbrados a pagar por servicios, por servicios digitales. Hoy pagamos por servicios digitales. Y seguramente el público más joven que nos esté viendo o escuchando dirá, pero ¿qué hay de novedad en esto? Hace no tantos años, me siento una abuelita al lado del hogar contando esta historia. Antes que Whatsapp fuera parte de Meta, de Facebook, que fuera comprada por Mark Zuckerberg, tenía una suscripción de un dólar al año. ¿Un dólar al año? ¿No dice cuánto es un dólar al año? Muy poco es un dólar al año. Bueno, hoy tampoco podemos dar este dato porque mañana va a estar desactualizado. Pero mil pesos, rondando los mil pesos, sí, nunca se llegó a cobrar. Cada vez que Whatsapp, antes de ser Meta, decía vamos a cobrar por esto, ¿sabe qué hacían los usuarios locales de Whatsapp? Se iban a probar otra. Y de hecho, en esa época han probado todas las aplicaciones de mensajería que andaban dando vueltas. Después volvían a Whatsapp porque nunca lo cobró. Cuando toma la compañía Zuckerberg, entiende rápidamente que el negocio no era cobrarle a sus usuarios, sino usar los datos de sus usuarios y vendérselo a anunciantes, que es lo que hace hoy. El ejemplo, ¿para qué nos sirve? Para decir un dólar al año quería cobrar Whatsapp en su momento y en Argentina no iba a andar. Y cada vez que corría el rumor, la gente se iba. El problema que tenemos hoy con X es que no hay una clara competencia. Entonces, por eso no se va la gente. Pero veremos si lo cobra, aunque sea un dólar al año, que es más lo que propone más. Hay que tener en cuenta también que apenas se anunció X, la gente cogió a distintas plataformas y salió con Ritz, puede ser. Sí. Y bueno, ya quedó obsoleto. Pero cogió a ese falso Twitter porque no sabía qué iba a pasar con Twitter ahora. Y seguramente, para mí, si ya saca públicamente el anuncio oficial de que va a empezar a cobrar, no creo que la gente lo siga consumiendo como lo consume hoy por hoy. En la actualidad, casi no existe un analista que entienda el tema, que diga va por buen camino. Veremos. Pero no podemos dejar de mencionarlo en este espacio. Hablamos de los temas que vos querés saber, que a vos te interesan. Y todavía sabemos que de aquel lado hay muchos usuarios y usuarias de X Twitter, la ex red del ex pajarito. Esa. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana en el Multimedional. Hasta la semana próxima.